Pero nunca me he mareado Y prefiero la verdad a la mentira Son amigos lo que pienso y lo que hago No debo nada a nadie Por besos no he caído Por eso es que a mis hijos yo les pongo mi apellido No sé pedir disculpas pero no pido permiso Soy ella sin hablar haciendo amigo el paraíso Porque yo soy lo que quiero ser Sin aparentar yo soy esa mujer Y este día de hoy no soy una persona Que me pueda quitar la corona y a mí seguiré Porque yo soy lo que quiero ser No importa ganar sabiendo creer A mí nadie me deshace A mí nadie me gobierna Porque siempre soy la reina Perfumo si veo y bailo sin miedo La mitad de fama no hubo tantos en mi cama Y aunque aún no escuchen A mí todo me resbala y así seguiré No debo nada a nadie El tiempo es mi testigo Me gusta que me dañe a ver sus diéndome conmigo Ya sé pedir disculpas pero no pido permiso Soy ella sin hablar haciendo amigo el paraíso Porque yo soy lo que quiero ser Sin aparentar yo soy esa mujer Y este día de hoy no soy una persona Que no pueda quitar la corona Que no pueda quitar la corona y así seguiré Porque yo soy lo que quiero ser No importa ganar sabiendo creer A mí nadie me deshace A mí nadie me gobierna Porque siempre soy la reina